Hola, bienvenidos al curso de programación en PHP. Soy José Huelva, el autor de este curso y soy programador especializado en PHP y entornos web desde hace más de 10 años. Cada día la programación en entornos web cobra más y más relevancia. Hemos pasado de entender una web como una página estática a realizar todo tipo de operaciones con ella como compras, reservas o consultas en tiempo real. Las webs se han convertido en aplicaciones que nos permiten gestionar prácticamente cualquier aspecto de la vida y están presentes en nuestro día a día. Detrás de todo este cambio están los lenguajes de programación del lado del servidor, que son capaces de generar código HTML de forma instantánea, permitiendo una interactividad total con el usuario. PHP es sin duda el más utilizado de estos lenguajes y está implementado en millones de sitios web, algunos tan famosos como Facebook o Wikipedia. Gracias a su potencia y flexibilidad, PHP se ha ganado a pulso ser el líder indiscutible de los lenguajes de programación en entornos web, siendo muy sencillo de aprender y de uso completamente gratuito. El mundo empresarial no ha quedado ajeno a la potencia y versatilidad que este tipo de lenguajes pueden ofrecer. Habrás podido observar que la gran mayoría de empresas han cambiado sus clásicas aplicaciones de escritorio por aplicaciones web, realizadas en lenguajes como PHP, mucho más fáciles de distribuir y mantener. Es por ello que los programadores con conocimientos de PHP son muy demandados por las empresas. Si estás buscando trabajo, aprender PHP te abrirá las puertas de gran cantidad de ofertas de trabajo. En este curso comenzaremos explicando los conceptos fundamentales de la programación de páginas web dinámicas y te enseñaremos a instalar y configurar un servidor web, así como todas las utilidades necesarias para programar en PHP. Utilizaremos siempre software gratuito, por lo que no necesitas adquirir ninguna licencia. Explicaremos la mecánica del lenguaje y todas sus particularidades. Aprenderemos a conectarnos a todo tipo de bases de datos para gestionar información y explicaremos cómo realizar una aplicación web dinámica paso a paso. Si tienes unas nociones básicas de programación, puedes comenzar a realizar tus propias aplicaciones web dinámicas con PHP. Anímate a adentrarte en el apasionante mundo de la programación en entornos web de la mano de PHP y abre las puertas a tu nuevo futuro profesional.